Hoy en Resgatoys, el G.I. Joe Snake Tracks ATV Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una pieza, ya con 10 años. Se trata del vehículo Snake Tracks ATV, o su acrónimo en español de vehículo todoterreno. Formó parte de la colección El origen de Cobra que se lanzó en el año 2009 con motivo de la película. Como observación, este vehículo no formó parte de la película, fue parte de la línea de juguetes que presentó Hasbro para enriquecer el universo de la película. Es basado en un Cobra Ferret de los 80's. Una pieza bastante interesante. Ahorita les voy a explicar un poquito más de este Cobra Ferret y su reinterpretación. Aquí vamos a encontrar esta leyenda que nos decía acerca de un juego de G.I. Joe dentro de la página de EA.com, donde dice que la batalla continúa. En la parte posterior tenemos la reinterpretación a nivel de modelismo, como siempre nos lo ha hecho Hasbro durante varias entregas. Es decir, desde el inicio de la línea de G.I. Joe podemos ver esa interpretación, pero a nivel de modelista. Ustedes van a encontrar en esta imagen, si después que agarramos la apertura, quieren regresar hasta esta sección, van a encontrar que hay diferencias notables en cuanto a la decoración del vehículo. Incluso podemos observar que aquí es un tono diferente al resto del plástico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí nos dice que tiene un equipo para lanzar misiles, lo que es el Spring Action. Y del otro costado tenemos lo que es el arte. Esa visión artística ya con un nivel de detalle muy bueno, porque aquí pueden ver cómo el vehículo está lleno de arena en el frente. Y aquí es donde empiezan los cambios contra el Cobra Ferret de los ochentas. Este producto fue adquirido aquí en México. Aquí podemos ver la leyenda, que es de cuatro años en adelante. El código de barras que se le puso al ser comercializado ya dentro de territorio mexicano. Y lo que es el file card que tenían estas versiones, que era totalmente diferente a lo que tuvimos en los ochentas. Para abrirlo hay dos secciones de plástico que vamos a quitar. Muchas de estas cajas traían cinta con hilo para evitar pérdidas de los mismos juguetes. Bien, entonces vamos a quitarlo. Ya vimos que salió fácil. De este lado trae una cejita, vamos a retirarla y vamos a hacer la apertura. Ahí lo voy a estar abriendo para que ustedes vayan viendo a detalle. Vamos a sacar el juguete y vamos a ver lo que trae. En el interior vamos a encontrar las etiquetas y el instructivo de lo que es Snake Drugs. Y el juguete pues está bastante bien logrado. Lo primero que vamos a encontrar en esta reinterpretación de lo que es el Cobra Ferret. Si ustedes quieren conocer un poco más de Cobra Ferret, los invito a buscar G.I. Joe Cobra Ferret. Y van a ver cómo el Cobra Ferret tuvo una serie de evoluciones. La primera por ahí sería en 1985 en su lanzamiento. Posteriormente, basado en el Cobra Ferret, sale el Tiger Pau o el Tigre Zarpa, como se conoce aquí en México. De la Tiger Force o Fuerza Tigre. Que también fue un producto tropicalizado por Auriquen para México. Pero la base es la misma. Aquí vamos a encontrar una zona de almacenamiento. Y esto viene desde el inicio. Aquí podemos ver la tapita que en el arte, en el modelismo, la pusieron del mismo color. Y aquí servía para colocar algunos accesorios. De lo que era el personaje. Pueden llevar cualquier clase de accesorio, pero con la limitación del espacio físico. Está bastante bonito. Está simpático. El plástico es de muy buena calidad. Enseguida tenemos el asiento. Este asiento que en el modelo original del Cobra Ferret en el arte, ponían a dos figuras. Una de ellas será Strong Shadow. Vamos a encontrar el detalle del motor. Ahí pueden ver lo detallado que se hizo el motor de esta cuatrimoto. En las llantas vamos a encontrar la leyenda de Cobra ATV o ATV. Esto ya viene desde los ochentas. Las llantas son de hule. Anteriormente había que ponerlas, ahora ya vienen montadas. Uno de los cambios más sustanciales que tiene, una vez que ya abrimos la caja, vamos a encontrar esta sección. Esto no existía en los Cobra Ferret ni en ninguna de sus variantes. Por eso le cambian la nomenclatura. Lo convierten en un vehículo todoterreno porque lo dotan de un malacate, un par de faros que podemos ver en el arte. Aquí lo podemos ver, los faros que le ponen. Y aquí el detalle del malacate. En esta sección van sujetos los misiles que lleva este vehículo. Y lo dotan de un arma, de un lanzador enorme con un misil. Estos pequeños misiles van a los costados del Cobra Ferret. Aquí se colocan. Y tenemos lo que es la figura de Scrap Iron. Una figura muy detallada. En esta reinterpretación se considera un ingeniero de Mars. Mars es la empresa que se encarga de la fabricación de todo el armamento que utiliza el comando Cobra. Tanto en la película como en lo que es la serie de los ochentas, la línea de juguetes de los ochentas. Pero bueno, ahora sí que entendemos un poquito más qué es Mars. Porque antes se nombraba Mars y la cabeza de Mars era Destro. Y uno de los productos más recordados que hizo por primera vez, menciona Mars, fue el Cobra Radler. Allá en 1984. El nivel de detalle es extremadamente bueno. Está muy bien lograda esta pieza. Vamos a tratar de sacarla. Ya lo sacamos. Ahí tenés dos hilos de plástico, estas bandas. Aquí tengo una. Aquí podemos ver ya la figura de Scrap Iron con todo el detalle. Las granadas, todo el equipamiento con que lo adoptaron. Se ve muy bien. Incluso me llama la atención este diseño que pusieron para los accesorios. De lo que es la figura. Está muy bien lograda. Es de estas figuras que tienen múltiples puntos de articulación. Desde los pies. Ahí pueden ver cómo se giran. Las rodillas. Lo que son las piernas. Las manos. Los brazos. El casco no se retira. Trae el emblema de Cobra. Pero vean el detalle de la camisa. Ahí podemos ver el cuello. El nivel de escultura es extremadamente bueno. Lo que son las hebillas para lo que es el chaleco. Y las hebillas que le pusieron aquí en el muslo para asegurar algún otro accesorio. Muy bien logrado. Una pieza de muy buenas características a nivel de escultura. Y su posición de manejo pues es directamente aquí. Y combina muy bien lo que son los tonos que le pusieron con el vehículo. Una de las características del Cobra Ferret también fue heredada. Y eran esas cañones frontales que giraban al momento de mover el manubrio. Ahí lo pueden ver cómo gira. Esto pues lo trae desde su inicio, su primer versión. Y también la característica de que pues puede subir y bajar. Buen detalle el que hayan dejado estos huecos, estos espacios para dar un ángulo. Para que se pudiera acomodar aquí el cañón. En caso de quererlo reposar, por llamarlo de alguna forma. Pero bastante bien esas características. Una pieza bonita a los que les gusta coleccionar G.I. Joe pues es una pieza bastante buena para su colección. Y pues también a nivel de nostalgia nos trae buenos recuerdos de lo que es la franquicia de G.I. Joe. Aquí podemos encontrar lo que son su set de etiquetas. Un manual, obviamente este no es un blueprint como nos tenía acostumbrado Hasbro en los ochentas y principios de los noventas. Si no es realmente un instructivo. Ahí podemos ver la colocación de todas las etiquetas para darle un mejor aspecto al Cobra Ferret. O mejor dicho al Snake Tracks ATV. Aquí nos da las indicaciones para la colocación del cañón y la colocación del misil. Aquí trae una antena, que eso también está interesante. Y lo que es la sección para el tanque de combustible. Esto es el tanque de combustible lo sé porque yo tuve un tigre zarpa. Y ahí tenía un blueprint. Y el blueprint decía que aquí tenía el tanque de combustible. Y ahí viene Victoria. ¿Cómo ha estado Victoria? Bien. Qué bueno Victoria. Bueno Victoria, ya hemos terminado casi la revisión. Vamos a abrir aquí esto de la parte de atrás. Para mostrarles. La parte posterior del Snake Tracks ATV. Aquí podemos ver el sistema de escape. Lo que es el eje. Y el otro costado del sistema de lanzamiento de armas. Ya viene previamente fijado. Aquí podemos ver cómo se puede levantar. Lo vamos a dejar así asegurado. Porque no tiene caso quitar el misil para colocarlo. Pero bueno, ahí lo pueden encontrar que se ve totalmente completo este vehículo. Amigas y amigos de Ruiz Gatoys, muchas gracias por su atención. Espero que le hayan disfrutado este video. Y Victoria, ¿qué nos quieres decir? Denle like, suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias Victoria. Amigas y amigos de Ruiz Gatoys, muchas gracias por su atención. Y ahí viene Juan Pablo corriendo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hay que despedir el video. Despídete Juan Pablo. Adiós. Amigas y amigos de Ruiz Gatoys, que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hasta luego. Despídense. Adiós. Adiós. Adiós.